Si te sale un grano Si te pide coima el porvenir Si el que te gedi la primera vez falló Si no sales en la foto ¿Quién sos? Para todos, Luli Agüe ¿Quién puso Luli? De chico, por Luciano quedó Luli Y ya quedó para toda la vida Por eso que ahora de grande Que me empezaron a decir Lucho por ahí en Racing Es como que me siento raro El que me dice Luli siento que es un hincha de gimnasia O alguno que me conoce de chico Ahora de grande, ¿cuántos tenés? Ahora tengo 28 A los 28 ya fuiste campeón con un grande de la Argentina Ya jugaste Copa Libertadores Yo sé que falta mucho Casi, casi Que estás casi hecho justamente En el raconto de la carrera Campeón y con Racing Sí, sí, la verdad que No le digo que estás para retirarte No, no, no Ni hablar, ni hablar No, la verdad que me siento bien Y me siento en plenitud Pero lo que uno sueña de chico Es eso, es salir campeón Es ser reconocido Es jugar esto que ni lo soñaba Solamente jugar una Copa Libertadores Los viajes Se ha reconocido un equipo grande Son cosas que me llegaron Y que bueno Que hay que estar preparado Y que hay que trabajar mucho Porque enseguida se da vuelta No es broma Racing Yo lo veo muy grande a Racing Cuando Racing está bien Siento que tiene una banda sonora propia El estadio, el cilindro ¿Cómo podríamos contarle a alguien Que no es del fútbol O que es del fútbol Pero poquito que Racing es grande en serio A ver en qué lo demostramos Sí, sí, no, no Sin duda que es un equipo Pero enorme De los más grandes, te diría Porque tiene, tiene, tiene Todo su mundo Ya vos lo ves cuando salí del estadio Mucha gente Muchos periodistas Lo mismo viajando al interior del país También hay muchísima gente Siempre Ahora que nos tocó con la Copa Argentina A los pequeños lugares que hemos ido Siempre hay ese distrito Siempre, siempre, siempre Y después ni hablar Que la cancha es de acá abajo El día que nos tocó salir campeón Había más de 60.000 personas Impresionante Nunca, nunca lo vi en mi vida La verdad que es increíble Es difícil de contarle Más hay que vivirlo Para saberlo Contame algo de Milito Pero no de lo que juega Ya lo vemos jugar a Milito Lo vimos en el Inter En la selección argentina En su carrera por Europa Milito De jean Y camisa como vos Sí, yo siempre destaco La humildad que tiene En el día a día En el trato A veces Yo No tengo que discutir Pero sí Intercambiado opiniones Y Todo se ha emocionado De un partido Sí, sin duda Tirámela por afuera No, por afuera no Porque te puedo No, sin duda Por ahí él entiende una cosa Y yo en el vestuario Hemos discutido Y Al día siguiente Estaba todo bien Y al contrario Lo tomo para bien Y charlamos Y La verdad que Tiene una habilidad increíble Te cuento una anécdota Cuando él llega a Racing Yo justo tenía La camiseta 22 Que es la que usa él Entonces Era todo como Viste Yo Obviamente Se la daba Lógico He salido del club Y Para mí Significaba por Por la 22 de gimnasia Pero Ah, por eso la había elegido Sí, sí La había elegido por eso Pero bueno Cuando vino Diego Lo más fácil Había sido Bueno, jugo la 22 Y listo Se acabó No, vino Me la pidió Me dijo si yo no tenía ningún problema Si No me importaba Si para mí significaba mucho Él no tenía problema Pero que él la había usado Durante toda su carrera Que parecía un número importante Detalles que Que no había No había necesidad Tampoco Y bueno Después me hizo un regalo Por eso Pequeños detalles Que uno O sea No eran necesarios Y uno ve La humildad que tiene Él, la familia Nosotros vamos a comer Siempre una vez por semana Con Con algunos chicos del plantel Entre los que está él Se basaja Y Y la verdad que Que tienen una humildad Y unas ganas de trabajar Increíbles Son De los De la gente grande Que ya no quedan en el fútbol Y que uno No quieren que se vaya nunca Porque son los ejemplos Que Que te marcan el camino Que quizás No levantan mucho la voz Pero cuando hablan Todos se callan Yo creo que desde que vino Desde que volvió a la Argentina Y a Racing En la cancha Algún partido malo De haber jugado En la boca En el contacto Con los medios En la declaración pública Yo creo que no cometió Ningún error Nunca dije Mirá lo que declara Emilito Acá le erró Nunca Sobrio Medido Criterioso Este Firme Pero no No soberbio Es el perfil Es el perfil Que él quería Para el club Es el perfil Que él siempre manejó En toda su carrera Por ahí cuando venía Uno Le preguntaba Por ahí a uno Que había compartido algo A los futileros O El chino Saja Había compartido con él En una selección Hace muchos años Le preguntamos La verdad que nos hablaban Muy bien Y bueno Cuando llegó Nos dimos cuenta Al toque Enseguida De que era un tipo sano De que iba a ser un ejemplo Y esto que decís vos Es clarísimo Nunca Nunca Pierde la cordura Nunca Va a ser un comentario Que 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 Repercuta en el grupo Para más Siempre va a ser Todo beneficioso Para el grupo Luli ¿Dónde te criaste? ¿En qué placita? ¿En qué barrio? Me crié en Berizo Estás en la entrada En la Río de Janeiro Y 154 Siempre Siempre ahí ¿Naciste ahí? Nací ahí en Berizo En la casa En que vive hoy Mi viejo Al lado Al lado Viven Mi primo Mi tío Que Bueno Por ahí los conocés Son talones Sí Bueno Cristian 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 Y José Viven ahí Así que Están todos juntos Y bueno Mi viejo sigue viviendo ahí Mis hermanos Viven a tres cuadras Ahí Toda la familia Están en Berizo Mi amigo De toda la vida El chino de Berizo Tiene un clan en Berizo Luz Andich Tiene un clan en Berizo Agüe tiene un clan en Berizo ¿Qué arman? Lo que pasa es que El que nace ahí Es como que Se aferra mucho a eso Berizo todavía Sigue conservando Lo que es el barrio Lo que es la plaza Lo que es un picado Yo en frente de mi casa Sigo teniendo el mismo picado Y siguen jugando gente ¿Se mantiene el pedazo de tierra? Sigue estando ahí Sigue estando los dos arquitos La costa del río Y Y Sigue jugando los chicos ahí Mis sobrinos Que Que viven ahí Siguen jugando en la calle Hoy Acá en La Plata Yo vivo ahora en La Plata Y no lo veo No No se puede No se puede Por eso es que Esto que decir Cuando se puede Siempre todos Quieren volver a Berizo Porque Es un lugar me parece único Es verdad Eras bueno de chiquito Jugabas a otro deporte Y de grande Agarraste el fútbol Contame eso No De chico Me destacaba Sí Dentro de la edad que tenía Marcaba un poco de diferencia ¿Dónde? ¿En La Placita primero? Sí De chico Lo que pasa es que empecé muy chico Yo a los tres años Ya jugaba Fui a Independiente de La Plata ¿A los tres? A los tres años Sí ¿No sabía caminar? No Casi nada Jugaba ahí en Independiente de La Plata En 120, 78 Estaba el club Empecé con mi hermano Que mi hermano es 85 Tiene dos años más que yo Y jugaba en la categoría de él Y ahí empecé a jugar Un poco me mandaban al arco Otra vez Para empezar a fogearme un poquito Después pasar a 86 Que todavía no era mi categoría Y recién cuando se formó El 87 Empecé a jugar Entonces ese roce Bárbaro Con los más grandes Me vino muy bien Y siempre venían los clubes Gimnasia, estudiantes A buscarme a casa Y yo la verdad No quería saber nada En eso Hay que recalcar que mis viejos Siempre La verdad que se comportaron Excelentes Porque siempre Escuchaban lo que decían Y decían Bueno, él decide Y yo tenía 8 años Y yo decía No, no, hasta luego Y se iba Nunca fue presión De nada ¿Te buscó estudiantes? Me buscaron los dos Sí, sí De chicos Venían los dos a casa Como te digo Los recibían Decían Mire, queremos ofrecerle esto Podemos ofrecerle esta comodidad La ropa Los botines Calzados ¿Y nada? ¿Pos nada? No, el viático Para ir a entrenar Y mis viejos Escuchaban Sí, bueno Les agradecemos Y no hablamos De una familia De gran situación económica No, no, no Laburadores Clases laburantes Sí, mi viejo Es el día de hoy Que sigue trabajando En el taxi Mi viejo laburaba en YPF Cuando yo era chico Después cuando se privatizó ¿Hoy maneja un taxi tu viejo? Sí, sí Cuando se privatizó Bueno La privatización de YPF Se quedó sin laburo Y bueno Empezó a manejar un taxi ¿En Berizu o en La Plata? En La Plata Acá en La Plata Sí, sí Así que ¿Vos me decís el número de discos? No, no Lo cruzamos siempre Lo cruzamos siempre Para ahí en la esquina De la sede de gimnasia Mirá vos Está siempre ahí Tiene todos sus amigos Y bueno La verdad que él hace bien Porque tiene Tiene un grupo de amigos Donde se juntan ¿Y tu mamá más de casa? Mi vieja labura ahora también Es empleada en una carnicería También trabaja Mis hermanos todos laburadores Siempre una familia normal Nunca Nos faltó el plato de comida Mi viejo nunca nos hizo faltar El plato de comida Pero tampoco Nunca sobró nada ¿No había manteca No, no Siempre costó Pero Pero lo más importante Era que el plato Siempre estaba arriba de la mesa ¿Y cuándo cediste? ¿Cuándo dijiste Bueno voy a Le voy a decir que sí A aquel ¿Y cuál fue aquel? Sí Era un poco Ya se estaba terminando Las infantiles Yo a los Que 12 años Más o menos 11 y pico 12 años Ya terminaba las infantiles Que ya me había pasado Al Club Las Malvinas Yo a los 8 Cuando Independiente Se cambia de lugar Decidí irme a Malvinas Me voy al Club Por unos amigos en común Estaban 140 y 528 Me quedaba en la otra punta Lejos Sí Por eso es que también Siempre me ayudaron Me han pagado los remises Botines Siempre la verdad Que se han portado impecable El Club Siempre se importó Muy bien conmigo Y bueno Estaba terminando las infantiles Y tenía que decidir Y por intermedio De mi mejor amigo El padre Era muy amigo Del Conejo Gelbe Y el Conejo Le insistía Le insistía Para que me lleve Así que bueno Un poco por la familia Un poco porque Yo soy hincha de gimnasia Y bueno Un poco también Fue esa la decisión Así que A los 12 Empecé A ir a gimnasia El Conejo Gelbe Fue el que tuvo la llave La sortija Y el Conejo Y Gabriel Pedrazi Los dos Me venían a buscar Constantemente Constantemente Y yo nunca No, 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 no Bueno Hasta que decidí Fui el primer El primer entrenamiento Un poco Típido Sí, sí Típido, raro Un mundo gimnasia Era otra cosa Yo jugaba en cancha de 7 Y poco en cancha de 11 Y ellos jugaban en cancha de 11 Era encontrar mi lugar Por suerte Tenía algunos amigos Que conservo el día de hoy Como Walter Luguercho Que era un arquero Que jugábamos infantiles juntos Jugábamos en contra Y después ahí en gimnasia Empezamos a jugar juntos Y vivía a tres cuadras de casa Mi íntimo amigo Y es el día de hoy Que es uno de mis mejores amigos Entonces Creo que en ese momento Empecé típido Tengo una anécdota No sé si la conocés La del pelo La no sé No Dale Llego yo Pelo largo Por la cintura Por la cintura No será mucho No, no Por la cintura 52 centímetros tenía Porque me acuerdo Porque me lo acordé Años después Entonces llego Y termino de entrenar El primer entrenamiento Y el preparador físico Me dice Le mando un saludo A Diego Vivaldo Me conozco a Diego Vivaldo Bueno, Diego Qué gran tipo Lleguito un fenómeno De persona También es el día de hoy Que hablo Un fenómeno Y bueno Y le dicen La orden era Que no se podía usar Pelo largo en el club 52 Más de medio metro Sí, sí Por la cintura Y Termino de entrenamiento Me dan toda la ropa Esto que te digo Los botines Los viáticos para viajar Toda la semana Bueno Me agarra Vivaldo Y me dice Mirá, lo único Acá no El pelo largo No se permite Me dice Te lo vas a tener que cortar Yo rebelde Como él El caprichoso Le digo Tomate Devuelve la ropa Metete la ropa En tal lado Ah, bravito Yo acá no juego Le dije Yo con el pelo no juego Le digo Así que me voy Bueno, está bien Dijo él Agarró la ropa Y se fue Bueno, ahí Intercedió el conejo gel El pederá No, no, está bien Te podés quedar Lo estuvimos buscando Tanto tiempo Dice ¿Qué edad tenías En ese momento? Ahí tenía 12 años Bravito Luli Sí, sí Era un poco rebelde Y bueno Me dejaron Después Muy buena relación Con Diego Pero me dejaron Tener el pelo largo Y ya en octava Después ya Me lo corté Dos años después Por eso te digo Que me lo corté Y tenía 52 centímetros Fui a una peluquería Lo vendí ¿Cuánto te dieron por el pelo? Sí, en ese momento No me acuerdo Pero ¿Quita de ahora? A ti No sé ¿300 pesos? Te digo Me compré un par de botines Así que Lo invertí bien Fui y me compré un par de botines Con esa plata Así que se vivió Y bueno Quedó esa anécdota Se me imaginan rubio 52 centímetros de pelo Luli Ojos claros Era, era Este pibe no puede jugar el fútbol Este pibe no puede jugar el fútbol Me decían nena Claro Barbie Y más vale De cosas que me decían Pero bueno Era un distintivo Ya que yo tenía Desde los 6 años Ya me lo había dejado Y bueno Me gustaba Siempre Siempre me gustó Y ya después Bueno Con el correr del tiempo Entendí que Había que darle un cambio de look La Barbie salió campeón con Racing ¿Qué tal? Ahora Que pasen Que hagan cola Que hagan fila Es Luciano Agued Luli Agued Quien está contando su historia En firma de declaración Ya venimos Si querés activar Agostineli Propiedades Agostineli Propiedades La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chache Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chache Alonso Sindicato de Salud Pública De la Provincia de Buenos Aires Logros 2015 Insalubridad Agostamiento prematuro Recategorización Para todos los trabajadores De la salud Paritaria anual Del 41% Pase a planta De 4.700 becarios Ingreso De 760 enfermeros Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas En generar felicidad Tenemos todos los juguetes Que te imagines Los clásicos Y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de 11 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas MEPIACHE Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad en almuerzos y meriendas A toda hora Así es MEPIACHE El multiespacio gastronómico de 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina MEPIACHE Abierto desde las 7 de la mañana Reservas por el 422 1168 Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad En materiales de construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños MAM Prendas en cuero Limpieza y renovación Prendas y todo tipo de accesorios en cuero MAM 742 y 43 Estamos con Lulia Ued Y te quiero contar Él hablaba de que el papá Hoy es tachero Hoy el papá tiene Su parada digamos tradicional En la esquina del correo En 4 y 51 ¿Sí? Bueno la gente de The Society Que es una empresa de remis Muy importante de La Plata Me cuenta que ya tienen En pleno funcionamiento La aplicación Para los teléfonos Android Entonces vos Te bajás la aplicación La app La descargas muy fácil Ahí cargas los datos Y estás pidiendo Un remis seguro De forma segura Para la gente joven Los chicos Los adolescentes Que saben a bailar Para que un remis De The Society Te saque del apuro Así que The Society Sigue pensando En sus pasajeros Bueno Luli Lo del pelo me mató Me mató Rescatemos una formación De octava, séptima Sexta, quinta, cuarta La banda La que te marcó Sí, la de séptima La de octava, séptima Porque fue la que Nos tocó salir campeón ¿El técnico quién? Damián Basílico Damián Damián Basílico El técnico El profe Leandro Pese Y bueno Te lo digo todo ¿Todo? Sí, en el arco Estaba el Chile Armendi Era el suplente Walter Wershaw Que te digo Que es mi amigo hoy Después jugaba De cuatro De cuatro jugaba El Pampa al Arcón Estaban ahí O Bueno, también estaba Seba Luna Viste que juega En ¿Dónde? En En De Grano Fortivo de Grano Ah, ¿ese es? ¿Es el mismo? Sí, que jugó en San Lorenzo En Quilmes ¿Quién más? Después estaba Miguel Juárez Miguel se va a hacer El contrato Diego Gómez Estaba Ricardo Arce También que jugaba ahí Después de tres jugaba Marcelo Cardoso Sí Después jugaba de cinco Yedro De ocho Yedro está en Chile, ¿no? Sí De ocho Franco Flores Que también Está jugando hoy En Salta Agustín Domenés Sí Después jugábamos Nos turnábamos Porque jugaba O yo de enganche O Gaby Martínena Y bueno Arriba Centeno O la Bruja Taglia Vini Y bueno El que quedaba De Gaby Martínez Y yo Por ahí iba de nueve Así que ¿Cuatro o cinco Llegaron a la primera? Y ocho contratos Se hicieron Y Juárez también Sí, sí Ocho contratos De esa camada Ocho contratos hicimos Esa séptima fue campeona Fuimos campeones Sí, en 2003 Fuimos campeones Le ganamos un campeonato A Boca Sí, sí, sí Faltando Faltando una fecha Estábamos a tres puntos Nos tocó perder Justamente La última fecha Con el Racing De Enano Morales De Romero De toda esa camada Nos tocó perder Y justo pierde Boca Y pudimos salir campeón Así que Creo que es la última categoría Que logró salir campeón En inferiores Con gimnasia Así que La verdad que Es el día de hoy Que tengo un gran recuerdo Bueno Cuando salimos campeones Los invité A varios de los chicos También a Racing Para que me vayan a ver ¿Ah, sí? Sí, sí Es el día de hoy Que tengo también Una amistad con ellos Y bueno Quise que estén Quise que vengan Y bueno Vino Damián Basílico Con varios de los chicos Muy bien Luli Llegaste a Racing Y elegiste la camiseta 22 por el lobo Muy fan del lobo Tu viejo era muy fan del lobo Mamá era muy O es muy fan del lobo ¿Quién te metió? Sí Mi viejo y mi hermano Son de Mi viejo y mi hermano Son de Boca Los dos Así que Están en un lugar Mamá es tripera Mi vieja es tripera Mis hermanos Mis hermanas Es tripera Porque los talones Para mí son pinchas Ah Los conozco al padre e hijo Pincha fanático Enfermo Pero sí Mi mamá Mi hermana Los dos Las dos muy Muy fanáticas Uno de mis cuñados También Que era con el que iba a la cancha Que me llevaba De chico Después ya iba con los chicos De las inferiores Pero en un principio Íbamos con él Así que Un poco Un poco por ese lado Es el día de hoy Que tengo a mis sobrinos Que son Tengo Tengo doce sobrinos Mucho Una banda Porque somos cinco hermanos El único que no tiene hijos El único que no tiene hijos Soy yo Entonces La verdad que son Son muchos Y te diría que Nueve son de gimnasia Y bueno Quedó un poco Esa herencia Bueno Llega el momento Del debut en gimnasia ¿Fue en el estadio único o no? Si En el estadio único con River ¿Qué partido te tocó? ¿Técnico? Era Pacho Maturana El de los limones Y la limonada Ese mismo Si ¿Qué te dejó Maturana? No lo recuerdan mucho Todo Pero yo si Porque Yo he ido A comer por él Propiciado por él Aquí en La Plata Un tipo De una educación De un nivel Y vos lo escuchabas hablar Yo era chico en ese momento Pero si Muy claro en los conceptos Hablaba muy bien Entendía bien el fútbol Lo que pasa que Había venido solo No tenía El cuerpo técnico Vivian era usted el corregidor Claro Si, si, si Estaba al lado de él Ricardo Kusenka Y bueno Él me ve en un partido En reserva con Vélez Que yo no iba a jugar ¿Te rompiste ese día? Y ese día sí Hice todo el carril Y jugué un partido Viste Son esas cosas que te tocan Viste Es el día elegido Justo iba a jugar Duarbier en reserva Yo no jugaba en reserva Mirá que carrera hizo Duarbier Iba a jugar Duarbier Y se lesionó el de primera Le tocó a Duarbier Subir para primera Y yo Me llamaron para jugar A la reserva Y justo ese partido ¿La rompiste? Sí ¿Y él te vio en vivo? Él me vio porque estaba Ahí en la cancha Justo que se jugaba Antes de la primera ¿Qué es jugar? Una suerte Viste Cuando tiene que pasar pasa ¿Y qué te dijo? Así que no, 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 me vio que jugué Yo Sergio Leal De acuerdo Y bueno, nos tocó perder 3 a 0 Y nos tocó perder 3 a 0 Y nos insultaron la cancha Entonces ahí me empecé a meter un poco En lo que era el mundo del fútbol Las presiones que tenía el club Y... Pero ese día ¿Ligaste alguna por el conjunto? No era para vos No, no, no No insulta a un pibe Y menos un pibe debutante No, no, no La verdad que acá en gimnasia Si hay algo que rescatar Es que siempre tratan de salvar A los pibes los cuidan Sí, tratan de siempre de cuidarlo De tenerle un poco más de paciencia Pero te quiero decir Que justo habíamos perdido 3 a 0 Faltaban 4 fechas para que termine el torneo El equipo venía muy mal Y bueno, se dio todo de esa manera Y por eso te digo Nos íbamos de la cancha No eran para mí lógicamente Pero sí me empecé a meter en lo que era El mundo del fútbol Y las exigencias que tenía Yo elijo, pero Para proponer El que define sos vos Uno de los momentos más lindos De tu estadía en la primera de gimnasia Fue la salvada con Madelon Sí, 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 sí Digamos que es el tope Sí, 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 sin duda El milagro uniel Fue un momento El milagro uniel Sí, sí, sí Porque estábamos descendidos Y... Es el día de hoy Que me acuerdo como si hubiese sido ayer Que las charlas que tuvimos antes Vamos a Rafaela con toda ilusión Y... Paliza Una paliza, un cachetazo Que... 3-0 Por suerte terminó 3-0 Porque nos podían haber hecho mucho más goles Y... Recuerdo volver al hotel Y no... Nadie comía Nadie hablaba No... Era un silencio Que... Velatorio Es el día de hoy Que se podía... Que era un equipo normalito Rafaela y que... Bueno, no recuerdo bien las palabras Pero... En ese tono te digo Sí, sí Y la verdad que a partir de ahí Dicimos... Como que empezamos a creer un poco Esa tarde Entrenamos O sea... Lo hicimos con un poco más de... Un poco más de ánimo Sí, de ánimo Madelón también estaba volteado Sí, sí Leo estaba ahí Y también Leo También eso Son las dos cosas que me marcaron Es eso Y... Porque claro Vos ibas haciendo cuentas Y decías Cada 30 minutos Podés hacer un gol Entonces ibas Todas Hacías todas las... Cuentas que no existen Porque el fútbol No, no existen Pero bueno Era para decir un poco de moral Porque estábamos muertos realmente Vamos en el entretiempo Cero a cero Imaginate Esto hoy era peor que esa cena Era... Velorio Peor Pasaron cinco minutos Que te acomodabas Te dan agua Que eso Todos muertos Entra Madelón Gritando Ya está Ya lo ganamos el partido Loco Sí, un loco Quédense tranquilos Que el partido Lo vamos a dar vuelta Ellos están muertos Ellos no tienen más piernas Se van a quedar La hacemos el primero Y los otros dos vienen solos Gritándonos y nada Y nos convenció realmente De que podía ser Porque realmente Estábamos muertos Y bueno Ese fue el golpe de efecto Nos encontramos con un gol Del tornado Y después bueno Todos recuerdan que pasó Pero sí Si me preguntás un momento Es ese Y haber ganado el clásico en 2010 Con el 3 a 1 Que la verdad que sale mal orión Sí Es a dos momentos Fueron momentos ¿Vuelve de Pipino? Sí, de Pipino Y dos de Estracalurzi Sí Así que fueron momentos De mucha felicidad Porque también había muchos chicos Estaba Cueva Estaba Estracalurzi Estaba Cardoso Rinaudo Éramos muchos los chicos Y la verdad que Fueron dos momentos Que disfruté muchísimo Vos hablás del gato Y por supuesto Que todos conocemos La personalidad Del gato César Pero sentado ahí El gato Yo le hice hablar de otros Y dijo Y compañero El oso abuero Yo sabía que él Iba a dejar la piel Él quedó Se iban todos para arriba ¿Te acuerdas de esa época? Sí, sí, sí Se iban todos para arriba Y quedaba el oso Sí, sí Y el oso se iba a arrastrar Lo iba a rajunear Le iba a pegar una piña Pero no iba a pasar Y se lo Era así Me llamó la atención Porque el oso Perfil bajo Yo creo que la gente De gimnasia lo recuerda Pero no lo tenés En la punta de la lengua Es un tipo Que dejó huella Pero como Como compañero Dámelo Como compañero Dámelo Sí, sí, sí En ese momento Yo lo recuerdo Porque Él Le tocó Defender al solo Eso me dijo Todos atacaban Porque él estaba Mano a mano Con Visconti Con los que se venían Y se la bancó solo Recuerdo también Un partido No me acuerdo con quién Que le rompen la cabeza Se abrió todo acá Pero tenía un Tajo Martín Que vos decís Este pibe No puede seguir jugando Mareado Todo Vendó Siguió jugando Todo el partido Y viste Esos son Dos tipos Que no decían mucho Pero En el fútbol Son indispensables Son indispensables Sí, sí Son los que te salvan En los momentos claves Y vos sabés Que te va a dejar El corazón en la cancha El día O los días Porque fue ahí De vuelta Con San Martín En San Juan En San Juan Y la revancha En el bosque En esos Ninguno de los dos Jugaste, ¿no? Estaba lesionado Sí, ya estaba lesionado Tres fechas antes El último partido Que lo jugué Lo jugué con Albois En cancha de Albois Y perdemos 1 a 0 Ya tenía una hernia inguinal Que ya no me dejaba correr Casi la venía arrastrando Hace más de un mes Me venía infiltrando Imagínate En esta zona acá abajo En el pubis Duele horrores Tremendo 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 dolor Ya no daba para más No estaba rindiendo Tampoco Como yo quería Y bueno Los estudios Dijeron que me tenían Que operar Si o si Corría riesgo También de que Una hernia Tenés un agujero En una pared abdominal Y se puede complicar Muchísimo Si haces un esfuerzo Grande Entonces Decidieron que lo mejor Era operarme Me operé Y yo sabía Que ya no podía estar Para ese momento Encima se nos da Que jugamos primero Un partido con Huracán Después llegamos a la promoción Y llegamos Bastante golpeados Y bueno Queda el dolor La espina Y la mochila De no haber Podido estar Yo En las anteriores promoción Siempre lo que dije Lo que pedí Mi familia Lógicamente Lo saben Solamente Era si me iba Me iba al descenso Era estar dentro de la cancha Yo poner la cara Y bueno Que me toque la mala Pero dentro de la cancha No se pudo dar No se pudo dar realmente Y por eso Que me pesa más todavía Que es un dolor Que me lo voy a llevar Para siempre Creo yo Fue Bueno Yo estuve en la cancha Obviamente Comenté por la radio Obviamente Que es una situación horrible En el fútbol Es lo peor que te puede pasar El descenso Pero fue con dignidad El gimnasio No hubo incidentes Hubo incidentes afuera ¿Te acordás? Que quisieron entrar Un grupo de prep Una represión policial La gente en el escenario No voló una botecita Ni un vasito de plástico Jiménez se reunió en el campo Obviamente lágrimas La gente Algunos aplaudieron Fue un partido Sí, fue aplauso para Guillermo Donde se presentó Matías García ¿Te acordás? Jugando por la raya Aplausos para el pibe Es decir, ya estaba Lo que pasa es que veníamos ya De tres años Un poco más De remarla Y remarla Y remarla Y la gente también No fue sorpresa Venía sufriendo al lado nuestro Todo esto que contamos De las promociones Fue un momento muy duro La gente Lo sufre más todavía El hincha Que va a la cancha Que paga la entrada Es lo más sano Que tiene el club Y el que más sufre Entonces Ya era un poco De decir Bueno Basta de sufrir Empecemos de cero Nadie A nadie le gusta El descenso Nadie lo quería Pero sí Era entender Que el club ¿Cómo fue Guillermo? Puedo decir Milito Me hablaste de Milito Se te cae el abado Pero claro Milito vino a Racing El equipo mal Y salen campeones ¿Cómo va a ser todo? Una película hermosa El gato César Dijo Dale que podemos Y pudieron ¿Cómo terminó? Con un asado Hasta las cuatro de la mañana Una quinta Fetejando ¿Cómo fue el mellizo Guillermo? El capitán de un barco Que parecía que se hundía Y se hundió ¿Cómo fue ese capitán? Sí, sí, sí Un momento muy duro Muy difícil para él también Él venía con todas las ilusiones Con toda la esperanza De poder dar vuelta Creo que cuando llegó al club Creó también una revolución Porque 7000 personas de estancia No me olvido más De ese día Llegaba a capa también Era el buen fútbol Que todos querían Y parecía que un poco Nos olvidábamos Del tema del censo Que eso también Nos jugó un poco en contra Claro Pero la verdad Que Guillermo muy bien Intentó hacer todo lo posible La remo hasta donde pudo Fue serio Fue serio Fue serio Fue serio Nunca 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 Le cayó al grupo Intentó salvarse solo Son momentos duros Que te da el fútbol Y que lamentablemente Hubiese sido Lindo que Guillermo Se retire Habiéndonos quedado en primera Y no No se pudo dar No jugaste Dijiste Yo lo único que pido Es que si nos toca la mala Estás en la cancha Te la perdiste Estás lesionado Que es lo peor Para un deportista Y al poco tiempo Viene Racing a buscarte Lo que charlaremos Con Luciano Agüed Después de la pausa Será bueno Porque viene Racing a buscarlo Y es donde está ahora Dando una lección Jugando buen fútbol Vuelta olímpica Lo que viene después de la pausa Todo dulce Con Luli Agüed Cuando compran y alquilan Los que entienden Les alquilan Y venden Los que saben Cuando quieras comprar Si quieres alquilar Agotinen Los piedades Agotinen Propiedades La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chache Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario y 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chache Alonso Shell Consultorios especializados En lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica médica Cardiología Odontología Y ecografías Directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma Y Alejandro Pensa Confía en Shell 2 entre 55 y 56 MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de 11 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Cerra los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal que más te convenga De Pinturerías García Y da lo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avalan nuestro liderazgo De tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Confitería La Ideal Boutique de cosas ricas Probar las bilinguitas más famosas De la ciudad El pan de todos los días Las facturas del fin de semana Bombones Confituras Y variedad en comidas A toda hora Confitería La Ideal Diagonal 74 Esquina 20 Reserva tu pedido Al 457 6073 Sindicato de Salud Pública De la Provincia de Buenos Aires Logros 2015 Insalubridad Agotamiento prematuro Recategorización para todos los trabajadores de la salud Paritaria anual del 41% Pase a planta de 4.700 becarios Ingreso de 760 enfermeros Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General GAM Clínica de la mano Desde 1998 Somos el único centro médico En la provincia de Buenos Aires Especializado en el tratamiento De los problemas de la mano El codo y el hombro Gama Clínica de la mano Diagonal 73 Número 1603 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 En la plata Hotel y aparte argentino Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad Calle 46 entre 5 y 6 Teléfono 423-4111 Conocelo www.hotelargentino.com Danoy La tradicional panadería y confitería de 7 esquinas 34 Cambió, creció y se renovó Danoy Ahora también es pastichería y panetería Vení, probá y sorprendete Con nuestro horno de ladrillo a la vista Comprobalo Da gusto ir a Danoy La educación jamás puede ser un concepto abstracto Desde su fundación en 1998 Colegio Patris de Citibel Interpreta y canaliza la necesidad de formar y preparar a las nuevas generaciones Para un tiempo de cambios profundos ¿De qué modo? Respetando y manteniendo como prioritarios Los valores que no debieran pasar de moda Y accediendo a un alto estándar de educación trilingüe Conocelo internacional Colegio Patris de Citibel Presenta el futuro inmediato De esta firma y aclaraciones Luli Bueno Se va al descenso gimnasia Vos te recuperás Y viene Racing ¿Por dónde viene? ¿Por un empresario? ¿Por un directivo? ¿Un contacto? ¿Cómo nace esto? ¿Te quiere Racing? Sí, en ese momento Mi representante Había tenido varias ofertas Estaba Godoy Cruz También Que justo en ese momento Jugaba Copa Libertadores Y parecía que el club estaba bien Entonces tenía las dos ofertas Y por eso siempre es bueno Tener gente hacia el lado El hombre de confianza que yo tengo Se llama Cacho Recasens Que me dijo Mirá, en igualdad Los dos ponían la misma plata El pase se iba a hacer igual Pero en igualdad de condiciones Me decía yo Realmente te aconsejo que vayas a Racing Porque es un club grande Porque tiene otra repercusión Porque vas a ganar mucho más De lo que vas a perder Y bueno Me decidí un poco Gimnasia también quería hacerlo Con Racing Porque íbamos los dos Junto al Pata Castro Llegábamos los dos a Racing Entonces Me decidí un poco por eso Se dio Yo no estaba tan convencido Realmente Hoy Racing tiene La totalidad de tus derechos No, no, no Tiene gimnasia El 50% de lo económico El lobo Que tiene la mitad de Abuel Sí, sí, sí Es decir que con la gimnasia Sería fantástico Que mañana A UB se vaya Sí, sí, sí Al exterior Sí Creo que deben saber Que tiene la mitad de Abuel Sí, como no van a ver Creo, creo Sí, pasó Ahora en junio Si no renovaba Me quedaba con el PAS En mi poder Tenía Podía tener esa posibilidad Pero realmente No quise Porque Por esto que te digo Realmente valoro Valoro mucho al club Y valoro mucho Todo lo que hizo Gimnasia Por mí Entonces si yo me iba libre Gimnasia Se perdía Esa parte del PAS Racing también perdía Y me quedaba Con la totalidad del PAS Pero realmente No es mi forma de manejarme No es mi forma de ser Así que bueno Vinieron Me vinieron a buscar Llegué al plantel del Cholo ¿Al Cholo? Sí, sí, sí No, fue la verdad Que era con el Cholo Sí, fue uno de los que hablé Con él Fue el que me pidió Por así decirlo A mí y al Pata Éramos los dos jugadores Que quería Y bueno Nos tocó llegar a los dos Al Pata ¿Te lo dijo él? ¿Te pedís yo? No, en realidad Cuando yo llego El Pata llegó unos días antes Porque el Pata ya estaba Para jugar Hablamos del Pata Castro Sí, sí Yo terminaba la lesión Bueno, llegué Me presenté con él Sí Me dijo que bueno Que me venía siguiendo Que me había visto Y que realmente Le interesaba Así que Es uno de los grandes Placeres que tuve Fue que me haya dirigido el Cholo Es un técnico Que yo siempre lo digo Pero pará Ese Cholo no era famoso Como técnico No, no Era el primer Simeone Sí, sí, sí Que perdió un montón de partidos Tal cual ¿Cómo era ese Simeone? Nos tocó salir Nos tocó Terminar peleando el torneo con Boca Un poco lejos Muy lejos Sí, sí, sí A ocho puntos Pero segundo Estábamos ahí Un técnico de élite ¿En ese momento también era de élite? Sí, sí El mejor que yo tuve En mi carrera Lejos Por todo Por todo lo que significaba el Cholo Por lo que te inculcaba en el día a día Por lo que vos aprendías Porque yo en ese momento Estaba lesionado Y me tocaba quedar afuera Y por ahí los domingos Yo tenía que entrenar solo Aparte Y él venía a la mañana Y capaz que a las cinco de la tarde Jugaba al equipo Y a las diez de la mañana Estaba entrenando conmigo Y algunos más que estaban ahí Y estábamos relegados ¿Qué tal? Y venía y te exigía Como si fuera que ibas a jugar a la tarde Entonces esos pequeños detalles Por todo suman Vos notás la diferencia Entre unos y otros Así que nada Guardo, guardo un grato recuerdo de él Muy, muy lindo Y bueno, le tocó irse a los seis meses Justo fue muy rápido Y ahí empezamos un poco a cambiar A cambiar de técnico Yo empecé con algunas lesiones ¿Quién vino después? Y después del Cholo vino Basile ¿Basile? Vino Coco, sí Y antes de Coco ¿Quién sacó el mejor ratito de fútbol de la web? Antes de Coco Y yo con el Coco no jugué mucho Después del Coco vino su bel día Con Luis jugué un poquito más Pero tampoco Entrenaba muy bien Muy bien Pero él un día me dijo Realmente no sos del gusto mío Yo debería haberte dado más posibilidades Pero realmente no Prefiero a otros jugadores Fue sincero Por lo menos fue de frente Sí, 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 fue sincero de frente Y bueno, uno lo acepta Ahí me lesiono Ocho meses lesionado Con la rodilla Y bueno Es esto que te contaba por ahí Fuera de cámara El hincha de Racing Había traído un refuerzo Y esperaba que el refuerzo rinda Y yo no rendía realmente No estaba bien físicamente Esto que te digo El descenso me había pegado muchísimo Y realmente no me podía levantar Futurísticamente estaba muy mal ¿Muy mal? Muy mal ¿Jugabas mal? Sí, sí, sí Muy mal ¿En qué mal? Mal en todo No tenía confianza No la quería realmente No la tenía, sí Pero intentaba no equivocarme ¿La simple? Sí, sí, no equivocarme Entonces cuando intentás no equivocarte Te sale todo al revés Hoy por hoy tengo una confianza Que no me importa un poco eso Entonces puedo mostrar otras cosas Pero en ese momento Intentaba no equivocarme Y bueno, dejaba un poco de ser yo Y lógicamente que la gente Me lo hacía notar No, no Realmente no había feeling con la gente No me quería ¿Pensaste irte a la raci o no? La verdad que no Nunca pensé en irme Sí entendía que el club Lógicamente que había invertido en mí Y en un momento me iba a decir Bueno, hay que ir a buscar a otro lado Para que juegues Porque yo Te digo esto que te digo Ocho meses sin jugar Por una lesión Y Y era Era muy duro Revertirlo La gente no me quería Yo lesionado Y me estaba volviendo Pero Pero no estaba bien físicamente ¿Y cuándo fue el clic? Y cuando vino Mostaza Yo justo me recupero en ese momento Y Mostaza viene El primer partido Le pido yo jugar en reserva Él lo toma como un gesto Bien Bien De compromiso Sí, sí Y el segundo partido Jugamos con Olimpo Que era la fecha 13 El equipo tenía dos puntos Hasta ese momento Exacto Fuimos a jugar a Olimpo Y me llevo al banco Y bueno Esta cosa que tiene en Mostaza Ganamos 1 a 0 Yo dentro de los últimos 15 minutos Y a partir de ahí Cábala Cábala Un poco de cábala Y bueno Empiezo a jugar Después El clic se hizo Un partido con Vélez Que yo tiré un taco Y termina haciendo el gol Vieto Entonces como que la gente Empezó ahí Hizo un clic Como bueno Puede ser que a Olimpo No sirva Y ahí empezó un poco El cambio En Racing Hasta ese momento Era muy difícil Era difícil Que yo siga jugando En el club Realmente ¿No hicieron un teste a Vieto? Que jugador Ah, no sabés Desde el primer día que vino Bueno, él vino Con el Cholo Por eso que te digo El Cholo ahora lo llevó Lo llevó Porque lo trajo él Lo subió al primer a él El primer entrenamiento Me acuerdo que a Beldaño Le pegó una patada Le hizo un penal No lo podíamos parar No lo podían parar Increíble Sí, sí De los chicos que salieron El que más condiciones tiene Lejos Él y Rodrigo Depol Los dos Sí, sí, sí Tal cual Y Racing sacó una camada Muy buena en ese momento Vieto Depol Viola Farinia Zucculini ¿Te acordás La primera ovación linda De la hinchada de Racing? Sí, fue En el clásico Con Independiente Hace poco Que ganamos 1 a 0 Porque Pasaba esto que te digo Sí Ya me empezaban a ver Con buenos ojos A querer Pero todavía no había Un feeling importante Logramos el campeonato Y había sido importante Me había consolidado en el equipo Era la dupla con Videla El Hidro de la Videla El Hidro de la Videla La gente lo enamoró Sí, siguiendo el Hidro Ezequiel Jugador Tremendo Ah, un buen jugador Sí, sí Además Creo que jugó No quiero ser malo Más de lo No, no, no No sé Como que pasó su propio límite Sí Ojalá pueda recuperarlo Sí, sí Pero realmente tiene Eso que le gusta a la gente Desde el primer día Yo lo viví con él Y con Pelletieri También Pelletieri También El primer día que llegó a Racing Porque raspan Porque meten Y a la gente le gusta mucho Se le seduce Y bueno Entonces hasta ahí No era muy reconocido Salimos campeones Empezamos a jugar la Copa Y ya empecé a tomar Un protagonismo más grande La gente lo empezó A reconocer un poco más Bueno, llega el partido Este que te digo Independiente Yo vuelvo de una lesión De dos meses Del ligamento de afuera Que lo tenía lesionado Y ya delante del partido La gente muy contenta De que vuelva Nos toca ganar uno a cero Y ahí me llevo La primera gran ovación De todo el cilindro ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Es un momento Que lo recuerdo mucho Porque imaginate Que mis viejos Mis viejas Mis hermanos Estaban todos en la cancha Y habían Lógicamente vivieron En la etapa anterior Porque las malas También estaban ahí en la cancha Qué linda de bancha Entonces Se bancaron puteadas Insultos Y tenés que agachar la cabeza Y morderse Para no responder Y ver este presente De que la gente Me reconozca así Para ellos es La verdad que Es gratificante ¿Qué te parece? Que me pone muy feliz Eso a mí Más que nada Y después Otro momento Muy lindo Fue esto que te digo De que terminaba el contrato Con Racing Y parecía que me iba Que no Porque todavía no habíamos Llegamos al último partido Y no habíamos terminado Y jugábamos el último partido Con Vélez Y todo el cilindro Gritando que no me iba Que no me iba Que Lulín se va Y bueno Esos dos momentos Creo que son Un antes y un después Mío en Racing Nombraste amigos En Berizzo En el barrio En la séptima campeona De Basílico En los primeros tiempos De Racing De gimnasia Por supuesto En la época De la salvada De Madelon En la época Del descenso Hoy Los más amigos En el vestuario De Racing De Lulia Güell Si Hoy por hoy Esto que te digo Tengo Muy muy buena relación Con Sebas Ajas Hoy Te puedo decir Que soy amigo De él De Pancho Cerro De Diego también Porque Tengo una gran relación Esto que te digo Vamos a comer Una vez por semana Siempre Siempre ese grupito Que anda junto Realmente Son esos Esos tres Que estoy Muy pegado Y después De hace poquito Que se fue De Gaby Auche También tengo Una gran relación Con él Me parece Que esos cuatro Son los que Más pegado estoy Y los que Los considero amigos Yo podía hacer Un buen concurso Televisivo Ustedes recuerdan Esto va para el público Cuando Abued Jugó para la selección Argentina ¿Dónde? ¿Contra quién? ¿Quién era el técnico? Había un amigo Que estuvo Que estuvo en la cancha Con él Yo tuve que buscarlo Hablaremos de eso Que es Un pedacito Él debe tener Alguna foto Un recuerdo Muy lindo Fugás Pero recuerdo Al fin De Lulia Güell En lo que nos queda De firme De firme aclaración Cerrá los ojos E imagina el color Que más te guste Para cada habitación De tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal Que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada En cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Abana nuestro liderazgo De tantos años En la región Pinturerías García Profesionales del color Confitería La Ideal Boutique de cosas ricas Probá las bilinguitas Más famosas de la ciudad El pan de todos los días Las facturas del fin de semana Bombones Confituras Y variedad en comidas A toda hora Confitería La Ideal Diagonal 74 Esquina 20 Reserva tu pedido Al 457 6073 Gamma Clínica de la mano Desde 1998 Somos el único centro médico En la provincia de Buenos Aires Especializado en el tratamiento De los problemas de la mano El codo Y el hombro Gamma Clínica de la mano Diagonal 73 Número 1603 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloviajes.com.ar En La Plata Hotel y aparte argentino Nuestra calidez al servicio De cada huésped Que recibe la ciudad Calle 46 Entre 5 y 6 Teléfono 423-4111 Conocelo www.hotelargentino.com Danoy La tradicional panadería y confitería De 7 esquina 34 Cambió, creció y se renovó Danoy Ahora también es pastichería y panetería Vení, probá y sorprendete Con nuestro horno de ladrillo a la vista Comprobalo Da gusto ir a Danoy Colegio Patris Para lograr buenos alumnos Es indispensable construir buenas personas Desde 1998 Entregando las herramientas esenciales Que demanda una sociedad Cada vez más exigente Colegio Patris de Citibeli El legado educativo que sus hijos Disfrutarán hoy Y agradecerán cuando sean adultos www.colegiopatris.com.ar Último capítulo Con Luli Ahued Y con Alejandra ¿Cómo les va? Bienvenida Alejandra Bueno, muchas gracias Bueno, Alejandra Nos va a animar como siempre Con algo muy rico Pero que viene justo Para brindar Va a ser el brindis de hoy Con un capítulo que yo me guardé Que es Luciano Ahued jugó en la selección argentina Del Checho Batista Este es el título Él lo va a desarrollar ¿Con qué vamos a venir? Viene Alejandra Mira, hoy viene el verano Así que viste que En el programa pasado Te traje un vino blanco ¿Y ahora? Hoy te voy a traer uno rosado Bueno Es un espumante Malbec También de melodía Sí, de vinos melodía Por supuesto Por Jorge Benítez Que es su enólogo Así que bueno Hoy les presento Este rico espumante Que se los traje bien fresco Viene bien para el brindis Viene genial para el brindis Y seguramente el descorche Les va a tapar un poco La charla No pasa nada Él está acostumbrado A jugar con ruido En la cancha de rama ¿Sí? Vale el brindis Ojalá que se Vamos a brindar por una vuelta A la selección argentina Pero vos ya jugaste Con la Celestia Blanca ¿Cómo fue? Sí, me tocó Que el Checho Batista En ese momento ¿2011? Me hiciste en 2011 Sí, fue en En principios de febrero Casi marzo Me tocó ir Junto a Fito Reynaldo Ese era el amigo Al cual yo hacía referencia En la selección local Era Y bueno Teníamos amistosos Con Venezuela Con Ecuador Y Paraguay Y bueno El primer amistoso Me tocó ir a San Juan Entrar Los últimos 15 20 minutos En el segundo tiempo Poder hacer un gol ¿Qué tal? Y bueno Ese fue el debut Ahí en la selección Después con Ecuador Jugamos en Mar del Plata De ahí ya jugué Todo el segundo tiempo Con Sergio Con Batista La verdad que anduve bien Pero bueno Justo era el peor momento De gimnasia Tiramos algunos nombres De esa convocatoria De Batista Sí, estaba A mí me tocó Entrar por Enano Morales Por Maxi Morales Maxi Morales Que está triunfando en Italia El ex de Vélez Y Racing Estaba Maxi Morales Moche Jacob Estaba Marchesin Bueno Tobio Que es central Y de Boca Había muchos jugadores Estaba Valery Bueno Gastón Díaz Que estaba hoy conmigo Gastón Díaz Claro Que jugó a Finanza Sí La verdad que había Había Valerino Viatri Te recuerdo Sí, sí, sí La verdad que muy lindo Pasé uno de los momentos Más felices De mi carrera En el interior Donde la gente Lo sota muy bien La verdad que sí Sí, sí, sí Fui más a San Juan Y era Era la selección En Argentina ¿Qué te parece? La verdad que ¿Qué te parece? Muy lindo Uno de los recuerdos Más lindos Que me llevó el fútbol Por eso vamos a brindar Bueno Con este Esquimante de melodía Gracias Alejandra Muy amable Luli lo mejor Para que vuelva La selección argentina Éxitos con Racing Gracias por la invitación Y que te vendan a Europa Plata para Racing Y plata para gimnasia Ojalá Brindamos por eso Riquísimo Alejandra Muy bueno Bueno Luli Yo la te voy a mimar Pero vos me vas a dejar Un recuerdo en firma De declaración Que es una frase Que vos elijas Que a vos te guste Y espero que también Te guste lo que yo Te voy a ir dando Con la ayuda de Alejandra Bueno comenzamos De la gente de Agostinelli Agostinelli Propiedades Con Héctor Agostinelli Vamos a entregarle La chomba De firma de declaración Ya característica A Luli Agüed Se va para Berizo O para La Plata Dice en el centro De La Plata Luli En el centro Sí Mira vos Bueno La gente de Forza De Villa Elisa El gran gimnasio De Anani 23 Lo invita a Luli Por el tiempo que él quiera Como hacemos con todos Los invitados Ahora van a tener La pileta cubierta Climatizada Para que vaya Con un amigo Puede ir con el primo Con Talone Futbolero de alma Le mando un abrazo grande Y también le mando Una ropa de entrenamiento La remera De Forza Gracias a Luciano Arruzzelli Y a toda la gente Del gran complejo Gente amiga Gente gaucha De primer nivel De Arani 23 Joya Lamberti La joyería de 7 Número 727 Palvito Lamberti Ha enviado Este reloj Para Luli Agüed Espero no Va a ser macana Que también tiene En el broche Grabado Como hacemos siempre El nombre del programa Firma y aclaración Gracias A Joya Lamberti La gente de MAM Prendas Y accesorios en cuero De 7 Entre 42 y 43 Le envía una camisa A Luli Agüed Con el diseño moderno Para este volante Rendidor Del Racing Campeón de Diego Coca Se va Coca ¿no? Está difícil Vamos a esperar Me parece que se va Pero bueno Eso va a llegar En la próxima semana ¿Cuántos sobrinos tenés? Sobrino 12 Bueno Hobby Toys Pensó en tus sobrinos El juego que Implementó en la televisión Argentina Susana Jiménez Salven el millón Va a dar regalo Esto si va a estar en Berizo Esto no va a estar en La Plata En el departamento En la casa Me lo sacan de la mano Esto va a Berizo Para la reunión del fin de semana Gracias a la gente Hobby Toys De 39, 24 y 25 La juguetería de la ciudad Y bueno Y Melodía Melodía te manda El espumante que probaste Espero te guste Sí, sí Muy bueno Lo dejamos ahí por las dudas Para no Dale Lo pongo por acá El Luli Abuel Como firma En la banda blanca De la camiseta de Racing Cuando se le acerca A algún pibe de la academia Escribió esta frase ¿Cuál es Luli? Solo los grandes Conservan la humildad de todo Es una frase Que me dijo mi mamá Y bueno Me quedó para siempre Marcada Así que Le agradezco a ella Porque me la mandó Un día por mail Que yo estaba un poco mal Y bueno Quedó para siempre Luli ¿Puede ser que esta visita firma de aclaración Te enganche en el mejor momento De tu carrera? Sí, sí La verdad que sí Estoy en un momento Te veo jugar bien Me siento pleno Me siento muy bien Estoy muy feliz De estar en el Racing Muy cómodo La gente me reconoce Me siento importante Para el equipo Así que Es un momento único Brindamos de nuevo Luli Gracias, Alejandro Gracias por la invitación Gracias por la visita A lo mejor un saludo grande A la familia Un gusto A toda la banda de Berisso Pasó Luli Abuel Por firma de aclaración Y ha sido un gusto La Biblia y el Calefón Si te mete cuernos La ciudad Si agoniza el rey Del carnaval Si te privatiza Parte del corazón Váculate contra el miedo Vamos a hacerte luz